¡Maya! 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 mi agradecimiento a todos aquellos suscriptores y a todos aquellos que me ponen me gusta que comparten con su amigo Rafa el Maya y sobre todo los amigos del super chat que están al pendiente de su servidor muchísimas gracias bien agradecido con todos ustedes y ahora paso a lo siguiente miren me han estado preguntando y de mucho tiempo atrás y ahora con estos videos más todavía que significa el significado o el diseño de la máscara de su servidor y quiero decirles que ya les he platicado cuando yo iba a hacer mi debut no tenía nombre de lucha pero también les he platicado que jugué fútbol con los equipos que fundó un señor de apellido Maya y de ahí pues vino a mi mente en ese momento decir Maya Azteca que mi papá le agregó lo de Azteca y de ahí surgió esa idea yo les he comentado que cuando fui a Deportes Martínez que estaba el papá de Víctor ahorita el señor Antonio de los primeros mascareros que hubo aquí en la Ciudad de México le pedí de urgencia una máscara para debutar el día domingo con color guinda con blanco porque eran los equipos de fútbol de mi padre que era la combinación con la que se jugaba fútbol y me dijo no pues no se la puedo tener tan rápido pero tengo por ahí una que me dejaron hace como un año y nunca volví a recogerla no la tengo terminada está hecha a la mitad y coincide con los colores que usted quiere entonces la sacó me la midió yo desconocía que me dían de aquí al oído etcétera y le dije está bien porque ese color es el que yo necesito y ya nomás usted por ahí algo que le sea alusivo a Maya y me dijo si yo ya aquí le busco no se preocupe y entonces ya me la entregó el día sábado que precisamente ahorita tengo que mandar unas gracias a Dios que me compró para Estados Unidos y entonces les hago la aclaración les quito la duda de que ahora me encuentro buscándole por ahí investigando que esto de los ojos es un marro Maya para construcción de aquellos años entonces esto coincide por ahí si buscan en los símbolos mayas van a encontrar algo similar a esto y en lo que es la parte del oído es una eso es lo Maya aquí vienen siendo unas hachas de guerra de los aztecas o mexicas como ustedes lo quieran ver y desde luego el señor Martínez le agregó la pirámide que como ustedes saben eso es de la cultura de nuestro México de las pirámides Teotihuacán en la cultura maya y por otros estados y a nivel mundial entonces ese es realmente lo que significa todo lo que ustedes ven aquí yo desconocía se los digo con todo respeto les hablo con la verdad desconocía que lo que es el antifaz les vuelvo a repetir eran marros de construcción de aquellos años de la cultura maya y entonces buscándole un significado a mi personaje me puse a investigar las culturas entonces me encuentro con la novedad que por ejemplo la cultura maya es más científica más de matemáticas más astrológica o porque es más más antigua verdad que la que la otra entonces pues me di cuenta de esa situación y me encuentro con que también la cultura azteca o mexica resulta que les da más de guerra más de defensa por eso las hachas que les comentaba en la máscara entonces hice la fusión de las dos razas quitando ya el apellido de esta persona dos culturas muy diferentes lo que es la cultura maya como les comentaba más científica e inclusive tengo entendido que ahí mismo inventaron el cero el uso del cero perdón y la cultura azteca es más de guerra y resulta que pues ya fusionando las dos culturas pues ese es precisamente el diseño o el emblema aunado a la pirámide lo que significa el antifaz y la máscara de su servidor maya azteca dos culturas que pues se me hizo esa fusión muy agradable por esa razón es que quise comentarles lo que es mi personaje de maya azteca incluso estas máscaras están hechas con el molde de las primeras máscaras que me hizo el señor Antonio H. Martínez que en paz descanse y de ahí mi hijo magnético sacó precisamente el molde para hacer este tipo de máscaras corte ceja que le llaman y la verdad pues creo que ha valido la pena aunque son ya tipo profesional mi hijo magnético aparte de luchar pues está diseñando máscaras y parece que hace un buen trabajo porque tiene bastante por ahí con sus compañeros yo que con esta pequeño videíto que le estoy dando queda complacido toda aquella gente todas aquellas personas aficionadas que me han preguntado que qué significaba mi nombre de batalla por eso ahora el nombre de Rafa el Maya pues se quedó porque yo me llamo Rafael y luché como Maya Azteca y quiero pasando a otra cosa decirles que estoy bien agradecido que todo el público que se dio cita estuvimos tomándonos fotos estuvimos dando autógrafos mi hijo magnético y su servidor en tortas y café superastro y ahí estuvimos de 2 a 5 de la tarde con algunos productos oficiales de su servidor y de mi hijo magnético y llegaron inclusive compañeros luchadores a tomarse la foto público muy yo de verdad estoy muy agradecido porque como referee yo pensé que no iba a haber gente y llegó bastante público que me conoce que pues la verdad estuve muy muy contento conviviendo con varios compañeros y aparte el público que se presentó gracias a torta superastro por hacerme esa invitación a todo el equipo que nos estuvo ahí ayudando y pues por medio de su servidor magnético y su servidor muchísimas gracias a todo ese público que nos hizo favor de acompañarnos en tortas superastro y por esta ocasión me despido con esta frase precisamente maya que dice las cosas simples se convierten en extraordinarias con una gran sonrisa su amigo Rafa el maya chau 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 Gracias por ver el video.